¿Qué tal mi gente? Bueno, voy a leeros una noticia que está de actualidad. No sé si a Marta Riesco le vendrá bien, le vendrá mal o si esto lo llama bullying, simplemente porque yo reaccioné a un artículo que, insisto, está de actualidad. Pero bueno, vamos a ir con el artículo y lo comentamos, que además estoy bastante de acuerdo con Ángela Portero en este caso. Ángela Portero no aguanta a Marta Riesco y estalla. ¿A ti qué te importa, Marta Riesco? Señala directamente a Olga Moreno y a Ángela Portero la critica. Marta Riesco le hace a Olga Moreno una pregunta muy incómoda acerca del premio que se embolsó tras ganar Superviviente 2022. Bueno, recordar que Marta Riesco expone, expone paulatinamente, no sé si llamarlo bullying, me imagino que no, al igual que no me parece que nosotros le estemos haciendo bullying, y digo nosotros a toda la serie de youtubers que ella nos está criticando, al igual que no me parece eso bullying, de hecho ya lo he preguntado, a psicólogos que han visto, han visto, digamos, todos los vídeos que tenían que ver, y dicen que para nada, que no es bullying, que son detalles feos de Diego Arrabal, por supuesto, por supuesto, por supuesto, que son cosas feas que hace, que son moralmente no está bien, pero de ahí a bullying no. De hecho yo no he hablado con ningún compañero sobre Marta, con ninguno, para ponerme de acuerdo en vamos a hacerle esto, vamos a hacerle lo otro, con lo cual no existe, no existe bullying, nosotros estamos haciendo una crítica a ella, al igual que a Kiko Rivera, y Kiko Rivera no se nos está poniendo en contra, ¿no? O a Isa Pantoja, o a Dara, o a quien sea, en fin, yo creo que esto es así. Bueno, continuamos. Ah, bueno, sí, lo que os estaba diciendo de Olga Moreno, una vez más, pues vuelvo a hablar de Olga Moreno, de Rocío Flores, tanto en sus redes sociales como en los distintos canales de YouTube a los que entra, está paulatinamente criticando a Rocío Flores y a Olga Moreno, por lo que han hecho y a lo que han dejado de hacer, cosas totalmente normales y corrientes. Es decir, yo entiendo la opinión y que se opine sobre la gente famosa, de hecho yo lo estoy haciendo sobre ella, pero lo que no quieras para ti no lo quieras para nadie. O sea, yo la regla del 3 la tengo bastante bien aprendida, ¿no? ¿Qué hizo Olga Moreno con el dineral que ganó en superviviente? ¿Cuánto dinero queréis que le ha dado a mi ex pareja y a la familia de mi ex, a punto Marta Riesco? Sí, yo creo que Olga Moreno ha ganado 200.000 euros, creo que son, ¿no? Creo que le ha dado 100.000 euros de superviviente, 120.000 creo que se queda ella, el resto de Hacienda, no recuerdo bien, no me hagan mucho caso, 120.000, 140.000 se queda ella y yo creo que sí, que se lo ha gastado para ella en lujos, viajes, para ella sola los 140.000 euros. Yo creo que para su hija Lola no ha dado nada, yo creo que en el momento que vivía con David Flores tampoco le ha dado nada y ha dicho, no, no, esto para mí, de verdad, que hay cosas que son absolutamente absurdeces, totalmente. Y si le ha querido invertir en el negocio todo, vamos a imaginar que le ha querido invertir los ciento y pico mil euros en su negocio, remodela la tienda, y es un ejemplo, ¿eh? En su derecho está, primer punto se lo ha ganado ella, y segundo es lo que debe de hacer una madre, en este caso, que trabaja y que está pensando en el futuro de sus hijos, en este caso en el de Lola y en el momento en el que convivía con David también, ¿no? En el hecho de decir, oye, vamos a prosperar, ¿no? Si yo gano un dinero que me viene a mí por mi trabajo extra, por lo que sea, y yo lo decido invertir aquí en vez de en la familia, es que esto es invertirlo en la familia, porque si esto va mejor, yo ganaré más y la familia estará mejor. La cosa es que me lo gaste el lujo yo, pero eso no lo ha demostrado nadie, que yo lo sepa. Bueno, Olga Moreno quería hacer un viaje con su familia, pero la crisis que atravesó con su por aquel entonces marido le impidió llevar a cabo esos planes. Ángela Portero responde tajante a Marta Riesco, ha sido la propia Marta Riesco la que ha preguntado, la que ha querido hablar acerca de este tema. Para todos sus seguidores, preguntarle si tu palabra textual de Marta Riesco a Rocío Flores, a ver si cuento la verdad. O sea, cuando tú dices que vas a ganar dinero para tu familia, a ver si se cumplió o les has dejado con una mano delante y otra detrás. Imagínatelo, claro, imagínate lo claro que lo tengo. Cuando hablo, hablo claro. Yo creo que aquí a lo mejor lo que Marta Riesco se refería era a que cuando hice preguntarle a Rocío Flores era porque en aquel momento se llevaba medio bien cuando empezó la relación, digamos, no sé si recordáis que fueron un concierto y tal, que bueno, las primeras semanas un poco de tensión, pero ya luego más o menos se llevaban, se llevaban. No es que Rocío Flores la viera como algo importante, pero bueno, la novia de mi padre es lo que hay, la tengo que aceptar. No sé si a lo mejor Rocío Flores le haría algún comentario en plan, no, no, el dinero pues lo ha invertido o lo ha usado para no sé qué. Vamos a ver, Marta, cuando una madre gana dinero, no hace así y reparte para los hijos. Toma, para ti miles de euros, miles y miles. Primero para empezar porque su única hija es Lola, ¿vale? Por mucho que quiera a Rocío Flores y a David Flores, su única hija es la pequeña. Entonces a la pequeña no le va a dar dinero, le va a gestionar el dinero que ha ganado para que ella tenga una vida mejor. Entonces, si lo que se estaba esperando Marta era, al entrar en la, digamos, en la familia de Antonio David, era enterarse de que lo había repartido equitativamente, toma Antonio David este dinero para ti, este para Rocío, este para David. Yo es que no lo veo ni normal. Es un dinero que ha ganado ella para la familia, pero que lo gestiona ella como le da la gana. O sea, que tenga que repartir el dinero. Entonces yo cuando llega el fin de mes, que tengo que repartirle el dinero a mi hijo de 15 años, a la de 6 y a la de 9 meses, y a mi mujer, es que por la misma regla de 3, esto es lo que pretendía Marta hacernos ver, ¿no? Y creo que aquí se confunde. Entonces entiendo perfectamente, tras esas declaraciones de su pareja de Antonio David Flores, aparecía en redes sociales lanzando una pregunta. Atención, pregunta. ¿Quién hace ver que cambian sus pensamientos, persigue cambiar su destino con arrepentimiento implícito? Buenos días. Muchas personas no han estado de acuerdo con que Marta Riesco se inmiscuya en la economía de Olga Moreno, preguntándole qué le importa a ella lo que haga la carnadora de superviviente de la edición anterior con el dinero. Entre otras, Ángela Portero, la cual le reprocha en Twitter que quiera saber acerca de este tema y que por si acaso se esperaba que le hubiese dinero dado, dado dinero, es que está mal escrito a Antonio David, para que se lo gastase con ella. Y exactamente y literalmente dice Ángela Portero en Twitter y a ella qué le importa. Lo que ganó en superviviente era de ella. ¿Qué pretendía Marta Riesco? Que lo metiera en la hucha del matrimonio para que se lo gastara Antonio David con ella. Refiriéndose a Marta Riesco. Evidentemente no va a ser eso. Así que totalmente de acuerdo con Ángela Portero. Y insisto, creo que mi ejemplo ha sido bastante normal. Bastante sensato. Es decir, yo termino el mes, gano X, venga a mi mujer, a mi hijo, a mi hija, a mi otra hija. ¿Es lo lógico? No, no es lo lógico. Yo gano un dinero para la familia y lo gestiono yo a mi manera. Bueno, yo con mi mujer evidentemente. Y en aquel momento supongo que al ganar ese dinero, como no estaba con Antonio David bien, pues lo gestionaba ella que lo había ganado ella. No lo iba a gestionar con Antonio David a sabiendo que Antonio David en teoría, antes de superviviente, la había dejado. Por ya no estaban bien, una de dos. Por ahí anda la cosa. Nunca, nunca, sabremos la verdad 100%. Pero bueno, esto es lo que hay, mi gente. Insisto, intento ser lo más objetivo posible con un artículo que os acabo de leer de algo que ha dicho Marta Riesco, de algo que ha respondido Ángela Portero y que con la objetividad que creo que intento tener, estoy de acuerdo totalmente con Ángela Portero y que ese dinero pues estaba bien guardado, donde tenía que estar guardado, que me imagino que sería en el banco y gestionado por supuesto por la persona que lo ha ganado para su familia, que en aquel momento para Olga era Lola y David Flores y que no les iba a faltar de nada, que ya sabéis que a día de hoy pues ya solo con Lola, pues ya está. Lo que no iba a hacer era repartirlo, ¿vale? O sea, no es lógico, no llega un padre o una madre después de trabajar y reparte el dinero con la familia, que no, a que no lo hace nadie. Otra cosa es que te dé 20 euros para salir, ¿no? Como chavalito, chavalita, que tienes 15, 16 años y te dé 20 euros para salir, eso es otra cosa. Pero que reparta el dinero que gana, yo creo que ahí Marta se confunde, pero entiendo, a ver, una persona que no tiene hijo, que no tiene pareja y que no se mueve en estas lindes, pues me imagino que le pilla un poco de lejos, ¿no? De cómo se hacen las cosas en una familia. Pero bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.